¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo la última cinemática que ha lanzado Blizzard con respecto a estas 4 animaciones que iremos viendo a lo largo del mes sobre las diferentes historias que estarán ocurriendo dentro de los distintos pactos o curias. Hoy en día fue revelada en la Gamescom el video sobre Bastión, así que es más que necesario hacer un video análisis sobre lo que nos ha dejado. Por supuesto también mencionar que la fecha oficial de la salida de Shaolands por fin ha sido revelada también y será el 27 de octubre, exactamente dos meses para el lanzamiento. Y espero mis brochachos estén más que preparados. Ahora sí mis bros, iniciemos este video análisis sobre lo que nos dejó el corto animado de Bastión. Primero que nada, empezar con la estrella principal de este video, y es por supuesto Uther el Iluminado. Aquí vemos sus últimos momentos en vida, cuando después de ser traicionado por Arthas, este es asesinado por la agonía de Skarcha. No solo quitándole la vida, sino más bien que marcando su alma para siempre. Pero aquí hay algo interesante, y son las palabras que dice el paladín. Luz salva mi alma. Algo que quizás pueda tener sentido, porque obvio Uther es un paladín y cree fervientemente en el poder de la luz. Pero el hecho que su alma no haya sido absorbida por la agonía de Skarcha, y más bien haya sido capaz de ir al más allá, nos dice que puede haber algo aquí que tenga una conexión con la luz o con el mismo reino de la muerte. Pero como si su pedido hubiera sido atendido, este despierta siendo cargado por Devos, una kiriana perteneciente al pacto de Bastión. Aquí, sin haber podido procesar todavía lo que ha pasado, Uther sigue obsesionado con la traición de Arthas, con la idea de que este debe ser castigado, y más que buscar una venganza, lo que él quiere es justicia. Pero como sabemos, en Shadowlands, las almas se mueven de pactos o curias acorde a sus acciones en vida. El pacto de Bastión se caracteriza por tener almas muy nobles que dejan atrás su pasado, para poder ascender y volverse kirianos. Estos son los que trabajan con la arbitra para atraer las almas del plano mortal y seguir alimentando al mundo de Shaolans. Pero una de las condiciones principales aquí es exactamente liberarte de todos estos pensamientos que te atan a tu vida pasada. Así sean buenos o sean malos, pueden ser cosas que no te dejen ascender. En este caso, Uther lleva mucho tiempo con la idea de buscar justicia. Su alma sigue siendo atormentada, y la misma Devos se ve intrigada por esto. Pero parece que en sí, Uther es diferente, ya que como bien el mismo guardia kiriano que vemos acá nos dice, algunas almas se demoran eones para poder ascender, pero Devos está extrañamente atraída hacia este caso diferente, hay algo aquí que no cuadra. Y ella misma se pregunta si quizás el alma de Uther no pertenece a Bastión. Quizás hayan pactos o curias mejor estructurados para poder tener un alma como Uther y poder darle esa paz necesaria que está buscando. Aquí ella insinúa ligeramente que quizás la arbitra se ha equivocado en su juicio. Esto podría ser tomado como herejía en este lugar, ya que la arbitra nunca se equivoca. Este kiriano advierte a Devos sobre sus dudas y que se ajuste a los protocolos, a las traiciones del lugar. Y esto mis bros es algo que vamos a ver mucho en Bastión. No todos son tan libres como parecieran, y más bien es como un servicio militar mezclado con algo de fanatismo. Y hasta ahora no me da una buena espina este lugar, pero asumo tendremos que verlo ya más a fondo cuando la misma expansión salga. Aún así, aquí gracias a las dudas de Devos, esta puede ver físicamente la herida que la espada de Arthas le propinó al alma de Uther. Esto es algo de lo que hablé ya tiempo atrás, y es la idea de que todo lo que mata a la agonía de Skarcha, toda alma que es asesinada por esta espada, queda marcada y ligada a ella. De esta forma se explica después el cómo llegamos a Shaulance, ya que Bolvar for Dragon es capaz de encontrar el alma de Sylvanas, ya que esta todavía estaba ligada a la agonía de Skarcha y también al yelmo de dominación. Así que aquí Devos es capaz de ver la muerte de Uther y de primera mano ver a la misma agonía de Skarcha. Ella se sorprende, ya que las runas grabadas en esta espada son algo que pertenecen únicamente a las fauces, y supuestamente nada ni nadie puede salir de este lugar. Esto significa que las fauces se está expandiendo, está tomando más poder y control sobre el propio reino de la muerte, y Devos ve claramente este problema, es una gran amenaza. No tarda nada en avisar a los demás kirianos y tener una audiencia con la misma Arconte, la líder suprema de Bastión, y podríamos considerarla como una titán del mundo de la muerte. Pero las preocupaciones y advertencias de Devos son totalmente ignoradas, siendo obligada a dejar este camino de tal vez una búsqueda de justicia, y seguir haciendo lo que supuestamente es su único propósito. De nuevo mis brochachos, no sé si sea de arrogancia o simplemente las formas en las que se manejan las cosas en Bastión, pero nada ni nadie puede abandonar el camino que ya se le ha trazado. Solo hay una forma de hacer las cosas, y toda Shaulance en sí depende de este compromiso con este trabajo. Pero este es un punto de inflexión importante, ya que Devo se da cuenta que no podrá hacer nada si sigue este camino tradicional. Es así que ella misma decide ascender a Uther, para que éste pueda encontrar la tan esperada justicia. Esta ascensión, sin que su alma esté plenamente preparada, causará muchas cosas dentro de la historia, que se reflejarán de hecho en el mismo personaje de Uther, ya que si bien Devo puede estar en lo correcto, la ascensión de un Kiriano es una cosa totalmente diferente, y creo realmente que el alma de Uther no estaba preparada en lo más mínimo para algo así. Pero una vez que Uther se transforma en Bluther, como es conocido en los memes, Devo le dice que van a esperar a que esta persona, o sea Arthas, encuentre su muerte, para así reclamar ellos mismos su alma. Y es aquí donde pasamos nuevamente a esta escena, a los últimos momentos en vida de Arthas, después de haber sido derrotado en la corona de hielo. Aquí vuelve a repetir sus icónicas palabras que le dice a su padre, de que éste solo veía oscuridad ante él. Lo increíble de la escena es que podemos ver que todo este tiempo, en realidad él estuvo viendo a la misma Devo, quien iba a reclamar su alma y por ende su eterno castigo. Arthas vio quizás en el rostro de esta Kiriana una oscuridad latente, ya que de hecho el personaje de Devo pareciera pues estar cayendo en un camino algo oscuro. Aquí nos vamos ahora al reino de la muerte y vemos como Devo y Uther están sobre las mismas fauces, el lugar donde las peores almas que no tienen salvación llegan, un sitio donde será eternamente atormentado y castigado por sus pecados. Aún así y con toda la historia detrás, Uther tiene un momento de duda, creo que esto es muy importante de tener en cuenta. Éste igual ve a Arthas como su estudiante, como su aprendiz y como alguien tan cercano que pudo haber llamado como hermano. Pero Devo logra convencerlo que es la mejor manera, y podemos ver de nuevo este punto de inflexión, este punto de cambio en el mismo Uther, teniendo este pequeño giro que ocurre en tan solo unos segundos. Es así como finalmente éste castiga a Arthas, por fin obtiene su tan esperada justicia, mandando su alma a la eterna condena. De nuevo repitiendo que no hace esto pues por venganza, sino por justicia. Y es así como ahora oficialmente sabemos que el alma de Arthas está de hecho en las fauces, y posiblemente la historia de Uther por este camino oscuro que tal vez está tomando, podría terminar llevándonos a encontrar nuevamente al príncipe de Lordaeron. Todas las misiones en bastión tendrán una historia genial, sin hacer spoiler mis brochachos, siento que estas cinemáticas, esta historia en general calza perfectamente con lo que estaremos aprendiendo después. Y de hecho me pareció increíble ver nuevamente a Uther de esta manera, y entender un poco lo muy doloroso que fue su muerte a manos de su aprendiz. Su alma ha seguido siendo atormentada, y no creo pues que esta justicia sea suficiente para calmarla. Devos es otro personaje muy interesante, ya que toda su vida ha creído pues que Bastion simplemente funcionaba bien. Estaba totalmente adoctrinada, pero ver todo esto como que le ha abierto los ojos, ha podido ver el lado más oscuro de esta realidad, y que quizás realmente no son tan libres como creen. Bastion es un lugar extraño, y a medida que vayamos explorando más su historia, cosas muy, pero muy interesantes estarán apareciendo, y espero nos dé tal vez un mejor entendimiento de cómo funciona realmente el universo y el mismo Shadowlands. En general me gustó bastante el video, y espero que a ustedes también. Estaré atento a las nuevas cosas que salgan mis brochachos, y seguir pues con estos videoanálisis sobre las cinemáticas. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarme, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Venganza no. Justicia. Gracias por ver el video.